Cinco plenarias globales, más de 60 talleres y 140 nacionalidades hacen parte este año en Washington de una conferencia internacional sobre corrupción cuyo lema es desarraigar la corrupción y defender los valores democráticos. Jay Sullivan, consejero nacional de seguridad de la Casa Blanca, recordó los pilares de la seguridad nacional estadounidense. Enfrentamos dos desafíos estratégicos fundamentales al mismo tiempo. Uno es el regreso de la geopolítica, el otro es la gran escala y velocidad de los desafíos transnacionales que no respetan órdenes ni se adhieren a ideologías. La directora de Transparencia Internacional, Delia Fierro, sostiene que las mujeres y las víctimas de la corrupción son actores fundamentales para el combate de este flagelo. Necesitamos trabajar por más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Por su parte, la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional compartió un estimado del impacto que la corrupción representa para los países en desarrollo. Estados Unidos estima que el costo de la corrupción en el mundo en desarrollo es de 1.26 billones de dólares al año, lo que representa nueve veces la cantidad de toda la asistencia oficial para el desarrollo, proporcionada cada año. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.